Aries, ya no te dejes influenciar por quien no te deja nada de provecho, atiende tus problemas y tu vida, no dejes que nadie se introduzca en ella. Tauro, excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos. Géminis, es probable que te deprimas por algo que no salió como deseabas. Cuida mucho tu alimentación en estos días, pues podrías sufrir molestias estomacales. Cáncer, te hace muy feliz cuando te dejan tiempo para disfrutarlo en soledad. Te encanta enamorarte y disfrutar de esas personas, pero también te gusta que sepan apreciar su propio espacio. Leo, recuerda que la vida te llena de oportunidades, aprende a escoger las que te mereces y no a conformarte con las migajas. Virgo, si tienes pareja, cuida lo que sale de tu boca. Algunas veces no piensas lo que dices y puedes llegar a herir al ser amado. Libra, aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas conoces, recibirás críticas y más. Y eso se debe a la envidia que llegas a causar donde pisas. Escorpión, te deprimes por cosas sin importancia, tu familia te necesita más que nunca. No la dejes ni a sol ni a sombra y aprovecha cada minuto para demostrarles cuántos los amas. Sagitario, recuerda que tu meta y objetivo deberá de estar enfocado en tu felicidad y no en las demás personas. Trabaja en lo que necesitas para ti y en ser mejor persona. Capricornio, malos comentarios por parte de amistades llegan a ti y te pondrán de muy mal humor. Que no te importen ese tipo de cuestiones. Recuerda lo que eres y lo que vales. Acuario, es probable que la vida te ponga en una situación algo compleja. No te estreses, las cosas tomarán el mejor rumbo. Pisces, no te tomes las cosas tan a pecho o de lo contrario podrías meterte en problemas al dañar a quienes te importan demasiado. ¡Gracias por ver el video!